Bueno, mi experiencia, salir del Iñer, es la mejor. Ya estamos pasando a Álvarez, y estoy mejor que estas tres roquitas que vienen conmigo. Pero ya se empieza a sentir el cansado. Bueno, es todo mucho de acá, más de acá que de físico, me parece. Para mí. ¿La zapa tiene mucho que ver? Sí, la zapatilla es la mejor, aunque esté la más viejita de todos, tenés que venir cómoda. ¿Nunca una nueva? No, jamás una zapatilla nueva, para la definición. Ahí va. Venir bien cómodos, hidratarse mucho, no comer demasiado, porque eso también implica. Y bueno, no hacer muchas paradas para mí, a mí me resulta eso bien. Y Aris, ¿y cómo va? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Duele algo? No. ¿Estamos deseos apoyar a Rodríguez? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Adri? Bárbaro. ¿Oya? Buenísimo. ¿San? Bien. ¿Bien? Ahí está. No, 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 no. Queriendo llegar a Rodríguez. Vamos. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos. Seguimos. Vamos, vamos. Vamos. Sigamos, Rodríguez. Sí. Vamos. Vamos. Bien. ¿Cierto? Sí. ¿Bien? Sí, tú bien. Llegamos. Llegamos a Rodríguez. Vamos, vamos. Ahora viene el parate. Vamos a descansar un poco. Parroquia San José. ¡Qué linda la parroquia San José! ¡Gracias! 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 Bueno, y acá estamos. Acá estamos descansando. Acá San está también descansando. Allá está Adri. Y qué hay acá, lo que no puede faltar. ¡Ven! Para los músculos. Así que bueno, un poquito de masaje, un descanso. Y seguimos camino. Nos agarró la noche. Te amamos. Igual, re ATR todos. A full pool. Yari, ¿cómo venís? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Vos, amigos? ¡Vamos! Así, así se pasa. Así. Espectacular. Así que bueno, nos quedan creo que tres horas, ¿no? ¡Dale, que me enfrío! Tres horas para caminar. Pero bueno, acá vamos. Vamos firme, firme. ¡Vamos! Llegamos a primer puente. ¡Vamos, San! ¿Y San? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ya ven, ya llegamos a la entrada del lugar. ¡Vamos! ¡Falta, falta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Miren, ahí tenemos la virgencita. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yaris! La primera experiencia de Yaris. ¡Vamos! ¡Acá estamos! Recibir la bendición de Dios en el puente del seminario, Pablo. ¡Vamos! ¡Cruzando el puente! ¡Bendito puente! ¡Vamos! Últimas dos cuadras. ¿Cómo va, San? ¿Cómo llegamos? ¿Bien? ¿Yaris? ¿Cómo llegamos? ¿Bien? ¿Adris? ¡Bárbaro! ¡Vamos! ¡Últimas dos cuadras! ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina